Con toda la publicidad que se le ha dado, parece poco probable que se desconozca de un jefe en pañales. A pesar de esto, es muy posible que muchos desconozcan sobre la nueva trama de la película. Por eso me parece oportuno realizar un recuento con algunos datos interesantes sobre un jefe en pañales. Vamos con un video. Número 1. La voz en inglés del bebé en pañales la realiza el actor Alec Baldwin, quien ha participado en películas como La Casa del Octubre o la serie 30 Rock. La voz en español es de Mario Arbizu, quien es la voz de Skipper de Madagascar. Número 2. En la familia de Alec Baldwin, voz original del jefe en pañales, su esposa y él pasaron por momentos similares de rivalidad entre sus hijos. Su hija de 3 años, antes de que naciera su hijo, era la princesa animada por todos, y cuando nació su hijo, se volvieron locos. Así que tuvieron que pasar por el proceso de que aceptara a su hermano pequeño, y cuando le dio un beso al bebé, todos lloraron porque pensaron que ese día no llegaría. Número 3. En la cena, cuando llega el taxi que trae al hermano pequeño de Tim, podemos observar que Tim baja y porta una camiseta con el número 1. Número 1. Curiosamente, cuando llega a la escalera, la playera que trae tiene el número 2. ¿Esto es un error? No, para nada, es una referencia a cómo se siente Tim cuando el jefe en pañales llega a su casa. Número 4. Para el papel del papá de Tim, invitaron al comediante conductor y productor, Jimmy Kimmel, y estaba feliz de ser la primera experiencia trabajando como actor de voz en un proyecto cinematográfico animado. Para Jimmy Kimmel, su hijo de 2 años es el jefe en pañales de su casa, porque cree que todos son sus sirvientes. Número 5. En cuanto a animación, tuvieron que producir 400 bebés para una cena. La piel de los bebés tenía que sentirse traslúcida y suave. Número 6. Otra referencia es cuando los padres de Tim tienen que salir de viaje a Las Vegas, y en eso buscan una niñera, y llega a Eugenia, un hombre vestido de mujer. Lo curioso es que la vestimenta de este sujeto es una referencia al clásico de Disney, Mary Poppins. Número 7. Y por último, una muy curiosa referencia, es cuando Tim espía al jefe en pañales, y este está haciendo una llamada, y de pronto, observamos a un viejo conocido. Sí, el teléfono que salió en Toy Story 3. Estas han sido las curiosidades sobre el jefe en pañales, espero que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.